¡Vamos al gusano primo! ¡Vamos al gusano! 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 ¡Y un plato para la piscinera! ¡Esta buña, esta buña, esta buña! ¡Esta buña, esta buña! ¡Y un plato para esta piscina! ¡Vamos! ¡Bruh! No hay nueva ría de la teleguía que baila tu cepa que baila mi espía No hay nueva ría por la manucada que baila tu cepa que baila tu pasas Yo no gato, yo no gato, yo no gato, mojo gato, mojo gato, mojo gato, mojo gato, mojo gato, mojo gato ¡Lio,io! ¡Suscríbete! 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 ¡Abajo! 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 ¿Ya se cansaron?